Con más de 30.000 asistentes de diferentes nacionalidades, se llevó a cabo la celebración del VI Festival Independencia de Orgullo Colombiano en el Eisenhower Park, en el condado de Naso. Las manifestaciones y sentimientos patrios no se hicieron esperar, con las artesanías, comidas típicas y la música al son de la carranga. El reggaetón, la salsa. Y la música llanera, que hizo su debut en este 2017, de la mano del espectacular voz del llanero, John Onofre. Gracias a Dios y a la vida que nos brinda esta oportunidad de venir a compartir con nuestros compatriotas. Es un gran honor poder estar aquí con nuestro jorofo, trayendo nuestras canciones y un poquito de nuestra música para que se contagien todos y para que se sientan en su tierra. Gracias a la presencia de los diferentes medios de comunicación durante el festival y la gala de celebración, se pudo transmitir el mensaje de paz que llevó implícito este evento, el cual pretende año por año resaltar el nombre del país a través de diferentes personalidades que trabajan por la comunidad. Los participantes no pararon de celebrar los 207 años de la independencia de Colombia. El cierre, que estuvo a cargo de la Orquesta Guayacán, junto al maestro Alexis Lozano, puso a los asistentes a bailar con su mejor puesta en escena, demostrando así por qué siguen siendo una de las orquestas insignia de Colombia. Aquí está Guayacán, directamente desde Cali. Venimos esta tarde a nuestro festival, gracias por invitarnos. Claro que le trajimos una maleta, se la vamos a destapar ahora ya en la tarima, una maleta llena de éxitos, éxitos que el pueblo ha bailado no solamente en Colombia, y así no, en el mundo entero nuestra música suena y resuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!